Y en una de nuestras principales noticias de esta semana, un terremoto golpea Taiwán en la temprana mañana del jueves 4 de marzo. Traemos este reportaje con imágenes cercanas capturadas por cámaras de televisión. Un terremoto de magnitud 6.4 sacude Taiwán en la mañana del jueves, paralizando transportes, dañando edificios y provocando cortes de electricidad. El temblor inicial fue seguido por alrededor de 20 réplicas más a lo largo del día. Las cámaras de seguridad registraron los efectos del terremoto mientras las mercaderías caían de las góndolas de supermercados. Niños en las escuelas eran evacuados a espacios abiertos y enfermeras en un hospital consolaban a los bebés y apartaban sus cunas lejos de las paredes. Estaba muy, muy nerviosa en ese momento. Mi primera reacción fue pensar en cómo proteger a los bebés. El epicentro del terremoto fue en las montañas del noroeste de la ciudad de Kaoshan. Este además produjo cinco focos de incendio, incluyendo uno en una fábrica textil, y provocó el atascamiento de 16 ascensores, incluidos varios en un hospital. Alrededor de medio millón de hogares están sin electricidad. El presidente de Taiwán, Mai Yin-jou, pidió a los gobiernos locales monitorear de cerca las réplicas y advirtió que las fuertes lluvias podrían causar desprendimientos en las pendientes de las montañas. El terremoto también pudo sentirse en Taipei, donde el temblor sacudió los edificios por varios minutos.